hola panditas como están bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos y en esta ocasión lulu el fantástico junto a maníaco bañuelos junto a daniel y super charry en olvídame así que comencemos por acá le va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento solamente a ese mail como decimos es el maníaco y un fantástico super hierry y el mp Y pues, no hay de otra, aquí andamos Como tonto te creí, baby, entonces te amo Duele ser el perdedor y el malo No puedo creer que me haya enamorado Me duele el cor al verte a su lado Olvídame, olvídame Yo bebo fumo pa' no llorarte Olvídame, olvídame Borrar tus fotos para no pensarte Olvídame, olvídame Wow, muy buenas letras hasta ahora Muy bueno el ritmo, me super encanta Porque de mi corazón voy a borrarte Olvídame, olvídame Porque de mi mente voy a sacarte Voy a sacarte, cuésteme lo que me cueste Tenor que a oeste, tesura a este Wow, qué buena voz también, eh, man Aunque deteste soñarte cuando me acueste Me enoja que no conteste y eso hace que me moleste Como a violín silvestre, no te puedo comer Diablos, ¿qué voy a hacer? Voy a desaparecer Mujer, volver Eso quedó en el ayer Mujer, volver Ya no te vuelvo a querer Querer es poder, pero mija no me explico Contigo lo hacía bien rico, pero ya no me complico Ser ese chico de tu pasado que te tenía enamorado Recuerda cómo te he dado Que había atontado por esas noches de sexo Mándame ya un texto, inventame cualquier pretexto Me lo merezco Perdón, desobedezco Olvídame, olvídame Porque de mi cora voy a borrarte Olvídame, olvídame Porque de mi mente voy a sacarte Un tema claramente desamor Me gusta Muchísimo, chicos No lo voy a frenar tanto Y yo te voy a olvidar Ya borré tus nudes pa' no recordar Toda la noche cuando encuentro te daba Cuanto tu bebé y mi nombre gritabas Y ahora de eso ya no nos queda nada Yo sé que pronto te llegará el karma Te carajo, la promesa, pel carajo Lo te quiero, lo te amo, pel carajo Todas las veces que te tomé y di la mano De conocerte me arrepentí De toda la noche, nena, que te lo metí Vente pel carajo Ahora yo ando mejor sin ti Mejor soltero, vacilo, estando frío Yo tanto que te amé Y a ti no te importó Por lo nuestro luché Y de nada me sirvió Olvídate de mí Qué buena voz Ya no pienses volver Tú fuiste quien falló Vete, aléjate Tú nunca me amaste El amor que yo te di No lo valoraste Ya no quiero verte más Olvídame No te pongas triste Que por tus mentiras me perdiste Olvídame, olvídame Porque yo de tu mentira me cansé Olvídame, olvídame Porque a tu lado ya no volveré Me hiciste feliz Al mismo tiempo Me hiciste sufrir Perdóname, vete a la mesa Estoy con otra en este momento Así que lo siento No quiero sentir más sufrimiento Ya dejé de celos Solo me importa el dinero Aléjate de mí Ponte en mi lugar No sabes qué sentir Un amor verdadero Así que por favor Es por lo bien de los dos Me ilusionaste, me engañaste Por eso trato de olvidarte Ya no quiero escucharte No quiero sentir este olor Me duele recordar el pasado Cuando estábamos juntos los dos Olvídame, olvídame Porque de mi cora voy a borrarte Olvídame, olvídame Porque de mi mente voy a sacarte Yo te odio por haberme fallado Sino que me odio a mí mismo Por haber confío en ti Dímelo, Daniel M.B. Super I.R. Maníaco Yo salgo Yo salgo El fantástico, mi amor Un sentimiento de artista Y amante de la buena música Wow, chicos Es impresionante esto Chabón Parece que hubiera estado Reaccionando un video Como de los artistas Los mero, mero Que siempre me sale Decir mero, mero No me sale otra palabra Es increíble La letra El beat El ritmo Cuatro voces espectaculares Ahí la chica Actuando Maravillosamente No tengo más que decir, chicos A ver, sus talentos Son Son la hostia, chicos Son flipantes Son espectaculares Son muy chidos No tengo más nada que decir Nosotros no volvemos a contar En un próximo Descubriendo talentos Continúen, chicos Haciendo esto Porque sinceramente La rompen No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye